La nicotina es una sustancia con múltiples efectos. Fundamentalmente es una sustancia de las que llamamos estimulantes. Es una sustancia que estimula todas las funciones vitales y es tan estimulante como puede ser un café. Estimula la frecuencia cardíaca, estimula la tensión arterial, estimula muchas cosas, ya lo veremos posteriormente. Pero a su vez también es una sustancia relajante, es decir, lo mismo que después de un gran esfuerzo nos dan un masaje y ese masaje es relajante, pues la nicotina también nos relaja y también nos ayuda a disminuir la irritabilidad. Sobre todo las personas fumadoras están acostumbradas a controlar esa irritabilidad por el uso de la nicotina y si, la nicotina tiene un efecto que calma esa irritabilidad, pero muchas veces no sabemos si esa irritabilidad se ha producido se ha producido por no tomarla, es decir, por tener una abstinencia temporal de sólo horas de esa sustancia. Y también es una sustancia que aumenta la cognición, aumenta nuestra concentración, aumenta nuestra capacidad de memoria, de atención y sobre todo la rapidez de procesamiento. Por eso muchos estudiantes piensan que utilizando tabaco estudian más y mejor. Probablemente eso sea un efecto achacable a la nicotina, pero no achacable a una nicotina fumada y sobre todo fumada en un artilugio que es un cigarrillo, que es un artilugio perfecto para administrar una droga que llegue de una manera rápida y potente a nuestro sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central que va a ver cómo está más ágil, cómo se siente mucho más ágil o cómo va a estar más calmado, va a tener un efecto ansiolítico y sobre todo un sistema nervioso central que va a parecer que está en un sistema óptimo de humor, es decir, va a ser utilizado como un eutimizante. La nicotina, aparte de los efectos sobre el sistema nervioso central, tiene unos efectos como hemos visto cardiovasculares. Aumenta, como dije anteriormente, la frecuencia cardíaca. Si comprobamos cuando somos fumadores mientras estamos fumando nuestro pulso, veremos que está elevado en casi un 10% al pulso que tenemos normalmente entre cigarrillo y cigarrillo. Eso significa que nuestro corazón bombea diez veces más con más frecuencia cuando estamos fumando que cuando no. Y se produce un aumento de la tensión arterial. Ese aumento de la tensión arterial significa que nuestras venas, nuestras arterias, van a estar más tensas, van a estar más duras, por así decirlo. Si a eso le añadimos que nos puedan estar subiendo o modificando la cantidad de lípidos, es decir, suben los colesteroles de bajo peso molecular y nos bajan los de alto peso molecular, es decir, el colesterol malo sube y el colesterol bueno baja, pues vamos a hacer que eso, junto a otros posibles efectos sobre el sistema cardiovascular, como puede ser la agregación o el aumento de la agregabilidad plaquetaria, es decir, con lo que se unen unas plaquetas a las otras, van a hacer que en conjunto estas cuatro o cinco medidas cardiovasculares hagan que el fumador sea una persona expuesta a tener accidentes cardiovasculares con mayor mayor probabilidad que una persona no fumadora. Por todo ello, por el aumento de la frecuencia cardíaca, por el aumento de la tensión arterial, por la alteración de los lípidos y sobre todo por la alteración de la agregación plaquetaria. Todo eso hace que el fumador corra un riesgo cardiovascular superior a la persona no fumadora, incluso a partir de un cigarrillo. Y no se queda ahí la nicotina, en los efectos sobre el sistema nervioso central, ni en los efectos cardiovasculares sí que no, que he dicho que es una droga que tiene múltiples efectos y dentro de los múltiples efectos también están los efectos gastrointestinales. Yo en mi zona de salud detecto muchos problemas en los fumadores a los que atiendo, sobre todo problemas del entorno del endocrino, problemas metabólicos, problemas que tienen que ver con la diabetes, pues efectivamente la nicotina es una sustancia que disminuye la insulina y tiene una relación en que habría que estudiar mucho más detenidamente con la tan frecuente diabetes, al tener menos insulina sirve para controlar los niveles de azúcar, lo mismo que sirve o no puede servir para controlar nuestra saciedad o el vaciamiento gástrico, disminuyen las prostagrandinas gástricas y esa sensación de plenitud cuando comemos es mucho menor. Se produce una hiper salivación y desde la boca ya llega mucha más saliva al estómago cuando una persona fuma que cuando no fuma y se aumenta el peristratismo gastrointestinal. Por eso hay una relación o puede haber una relación entre el tabaquismo y el aumento de peso cuando se intenta corregir ese tabaquismo que no tiene por qué ser directo ni seguro. En un tercio de personas hay un aumento de peso al dejar de fumar, en un tercio de personas no se produce variación y en un tercio de personas se produce una disminución de ese peso. Muchas veces casi que tenemos lo que no deseamos y no sólo efectos del sistema nervioso central, efecto cardiovascular, efecto gastrointestinal, sino que afecta en el sistema neuroendocrino. Aumenta la acetilcolina que es el neurotransmisor encargado de la transmisión neuromuscular, aumenta la noradrenalina que es el neurotransmisor y la hormona del estrés, aumenta la dopamina que es la sustancia que regula el placer, aumenta la vasopresina que es una hormona que regula la tensión arterial, aumenta las betaendorfinas que son sustancias que nos producen sensación placentera, aumenta la serotonina que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, por eso la nicotina tiene un efecto eutimizante y aumenta en definitiva el metabolismo basal. Es un inductor enzimático por así decirlo, es decir aumenta el metabolismo basal con lo cual vamos a quemar calorías por el hecho de ingerir nicotinas, en torno a 200 calorías por un paquete de tabaco de 20 cigarrillos, con lo cual si una persona quiere dejar de fumar esos 20 cigarrillos tiene que plantearse buscar otro método para quemar esas 200 calorías y si se aumenta el ejercicio, si se controla la dieta y se deja de fumar no tiene por qué haber aumento de peso, con lo cual ahí estaríamos trabajando sobre un verdadero caballo de batalla para las personas que están en torno a los 40-50 años en los cuales el aumento de peso es una preocupación importante a la hora de dejar de fumar. Y no sólo estos efectos, sistema nervioso central, cardiovasculares, neuroendocrinos, gastrointestinales, sino que si eres una mujer y puedes estar embarazada, el tabaquismo influye en el resultado muchas veces de ese embarazo. Las mujeres fumadoras tienen muchas más posibilidades de tener un embarazo fuera de lugar, un embarazo ectópico, fuera del útero, en las trompas por ejemplo, que una persona no fumadora. La mujer fumadora tiene más posibilidades de tener un aborto, la mujer fumadora tiene más posibilidades de tener problemas en relación a ese embarazo y tener por ejemplo una simple placenta previa que nos pueda complicar ese embarazo y podemos tener un parto prematuro, es decir, el parto que se produzca antes de las 38 semanas puede ser normal, pues la mujer fumadora muchas veces no llega a las 38 semanas y esa es una de las razones también para que podamos tener un bajo peso al nacer del niño de la madre que es fumadora. Nacer antes de tiempo y nacer con bajo peso pues probablemente nos lleve a tener que estar mucho más tiempo en el hospital con lo cual nos va a encarecer la asistencia a ese parto y sobre todo la persona fumadora, la mujer fumadora, corre el riesgo de tener un producto de ese embarazo que sea un niño que tenga una muerte súbita en los pocos meses de vida, es decir, la muerte súbita del lactante está muy relacionada, hay estudios que la relacionan en más de un 25% de los casos con el tabaquismo de la madre y todo eso hace de que el riesgo de fumar no sólo se limite a una parcela sino que van a ser muchas y todo eso veremos lo veremos más adelante en el siguiente vídeo en el cual hablaremos de la clínica del fumador, de cómo se manifiesta el tabaquismo desde la adolescencia, cómo se manifiesta en esas personas y en qué consiste para que lo podamos entender. Gracias